Buenos días, estimados estudiantes del grado décimo de la institución educativa Manuel Rodríguez Torices, del municipio de San Diego, departamento de CESAR. Les habla el profesor Levi José González Roiz, docente de la asignatura de informática. En el día de hoy estoy socializando el calendario semanal para los simulacros de la prueba SABER-11. Recordemos que la semana anterior terminó un ciclo de pruebas. Entonces, en esta semana estamos iniciando un nuevo ciclo que inicia desde el lunes 21 de septiembre y finaliza la primera semana el 25 de septiembre, viernes, con la entrega de las pruebas de matemáticas con 50 preguntas con un tiempo de 1111 minutos. Luego, la próxima semana, el próximo viernes, 2 de octubre, viene la prueba de lectura crítica con 41 preguntas y 92 minutos de tiempo. Luego, se descansa en la semana de receso estudiantil y luego continúa el viernes 16 de octubre de 2020 con la prueba de ciencias sociales con un total de 50 preguntas para un tiempo de 111 minutos. Luego, el viernes 23 de octubre, es el plazo para enviar la resuelta la prueba de la asignatura de ciencias naturales que tiene 58 preguntas para un total de tiempo de 128 minutos para responderla. Y finalizando este ciclo con la prueba de inglés que el límite para entregar o realizar es el viernes 30 de octubre de 2020 para un total de 45 preguntas en un tiempo de 98 minutos. Entonces, estas pruebas las pueden ir enviando al correo electrónico y ManuelRodriguezTorices.com Ahoritica vamos a hacer unas pruebas para realizar el envío de las pruebas a través de este correo electrónico. Entonces, les recuerdo, para ingresar la plataforma, para ingresar a realizar estas pruebas es PuntajeNacional.com Entonces, abrimos el navegador de internet, ingresamos a la página www.PuntajeNacional.com Nos abre este entorno, ingresamos el correo electrónico o número de identificación y luego la contraseña. Luego, le damos en ingresar. Una vez ingresen, van a encontrar el panel de control donde vamos a encontrar el entrenador virtual, el plan de estudio, el ranking con los mejores puntajes, los nombres de los mejores puntajes obtenidos y video. Entonces, le seleccionamos la opción de saber 11. Bueno, entonces aquí en la parte de saber 11, encontramos un simulacro completo y simulacro por asignatura. Escogemos la opción de realizar simulacro saber 11 por asignatura. Le damos clic en comenzar. Luego, aquí nos aparecen las asignaturas, matemática, lectura crítica, sociales, ciencias naturales e inglés. Bueno, en este ejemplo, la primera semana es matemáticas, entonces seleccionamos un total de 50 preguntas, 111 minutos y luego pulsamos el botón realizar simulacro. Una vez, esperemos que cargue el simulacro, las preguntas para iniciar con las respuestas. Entonces, aquí encontramos el tiempo disponible, aquí podemos ver que queda disponible una hora con 50 minutos. El tiempo, encontramos las preguntas y las opciones de respuesta. Encontramos aquí el tablero de la cantidad de preguntas que vamos a resolver. Bueno, una vez ya se hayan respondido todas las preguntas, pulsamos el botón de entregar simulacro. Pulsamos aquí en este botón y ya el sistema guarda las preguntas y automáticamente les muestra el resultado obtenido en las pruebas. Para consultar ese puntaje, también podemos ver, vamos a la sesión de historial, ver historial. Encontramos aquí las pruebas y encontramos el puntaje. Contenido, las preguntas que salieron en la prueba, la respuesta que escogimos y la respuesta correcta. La respuesta escogida, si aparece incorrecta, aparece una X y muestra la respuesta correcta en verde. Y un botón donde podemos ver la solución de dicha prueba. Le damos aquí y aquí nos aparece en verde la solución. Entonces, luego, con la tecla imprimir pantalla del teclado, seleccionamos la tecla, imprimimos la pantalla, tomamos una foto pantalla, vamos al correo electrónico. Todos tienen una cuenta de Gmail, entonces, abren esa cuenta. Y de allí envían, desde su correo electrónico envían la pantalla, la foto pantalla del teclado. Bueno, ya estando dentro del correo, pues, se le da la opción redactar, para y Manuel Rodríguez Toriza, acuérdense que debe salir el escudo del colegio si tienen el correo correctamente, asunto. Pegan la imagen. recuerden deben colocar nombres apellidos y grupo y grado ya con esta información que usted presiona el botón enviar y este resultado pues enviado automáticamente al correo electrónico de estilo entonces espero pues continúen realizando sus pruebas en este nuevo ciclo para que puedan obtener excelentes resultados y seguir con ánimo practicando su simulacro porque esto le va a ayudar mucho a ustedes cuando el próximo año en esto que presentar las pruebas a ver 11 y puedan tener un mejor acceso a la universidad cualquier pregunta o duda lo pueden hacer a través del correo electrónico o también al whatsapp grupo de whatsapp del colegio feliz día